Hola mis lindas amigas, ahora les traigo otro tutorial de una petición que me hizo una suscriptora, una amiguita, Daniela. Espero y te guste amiga, y pues lo hice con mucho cariño. Voy a estar comenzando a poner todo lo que ustedes ya vieron, que yo coloque, el lápiz blanco. Voy a estar agarrando estos dos colores de mi paleta de BH Cosmetics. Y lo voy a estar colocando en todo lo que es el pliegue. En el huesito de mi ceja. Y ahora voy a estar agarrando este color que es un poco más fuerte. Y lo voy a estar colocando en la esquina. Y siempre lo voy a estar difuminando. Y ahora de mi paleta Naked, gracias amor, él me la compró. Voy a estar agarrando este color, que es un color, es como un rosadito, pero es bastante... Ya ven que estos colores son como así, como pastelitos. Pues lo voy a estar poniendo a acabar en el hueso de la ceja. Y voy a estar agarrando este otro que es como un cafecito también. Luego, les voy a hacer un tutorial de esta paleta, ok? Y lo voy a estar colocando en la esquinita también. Para que tome otro poco de profundidad el ojo. Disculpen mi delineado en el ojo que había hecho, pero creo que mi pestaña lo jaló a la hora de ponerla. Pero siempre ustedes asegúrense de que les quede bien ok todo. Ya difuminé el color café y ahora voy a estar colocando el blanco en esta parte de aquí para poner los otros colores. Y voy a estar agarrando esta paleta de Elf, que en lo personal me gusta mucho. Estos son colores como satinados. Voy a estar poniendo estos dos. La de Elf y la de VH Cosmetics. Voy a estar colocando el color blanquito en la parte del medio del párpado. Solo para que le dé un poco de brillito en esa parte de ahí. Y ahora voy a estar delineando. Nunca se anden tocando la cara, chicas, cuando tengan sus granitos. Miren como me he dejado mi cara. Disculpen. Pero tengo la maña que cuando tengo nervios o estoy viendo películas me la estoy molestando. Pero creo que también mi crema de mis arruguitas, de la que me pongo en mi cara, me ha dado un poco de alergia también. Ok, ya coloqué el delineador por debajo y ahora estoy colocando este corrector para que nos limpia un poco esta zona de las ojeras. Voy a estar colocando el color más fuertecito en la parte de abajo, un rosado fuerte. De igual forma voy a estar colocando la de la paleta que les enseñé, el color satinado. Y ahora voy a estar colocando los polvos biso que me regaló mi amiguita Yesenia Gracia, Yesenia. Muy bonitos hasta ahora que los usé. Están muy, muy bonitos. Y voy a estar colocando la de mi bronzer. Y de mi reborde. Hell Candy. Más o menos así va quedando chicas. Voy a encolachar un poquito mis pestañas. Y voy a poner mi máscara de pestañas y también las pestañas postizas. Y voy a unirlas con mi máscara de pestañas también. Pongo arriba y abajo, ¿ok chicas? Y ahora voy a estar colocando de mi labial. Este es de rímel. Y así quedó mi maquillaje. Un beso a todas. Dios las bendiga. Y espero pues que les haya gustado chicas. Va con mucho amor y cariño para cada una. Espero te haya gustado, Danielita. Saludos. Saludos. Bye. Saludos. Bye. 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 Gracias por ver el video.